¿Están listos? Sí, vamos. Vamos. Bueno, pues, es innegable la felicidad que se vive hoy por hoy y esperamos la liberación de nadie. Nadie, 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 Nadie. Nadie, 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 unas preguntas, por favor. Nadie, 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 Nadie. Nadie, platícanos. ¿Cómo está tu situación legal? Soy libre. Eso demuestra mi inocencia. Yo no maté a Diana Granados. Acerca del asesinato de la señora Granados, ¿sabes algo más? Son datos confidenciales. Nadie, sabemos que debes estar muy cansada, pero queremos saber si tienes algo para decirle a toda esta gente que te apoya durante tanto tiempo. Muchas gracias por el apoyo, por la confianza y por haber estado. Gracias por... Y, pues, qué padre, ¿no?, que se arregló lo de Lari. Esos policías más bien deben tener más cuidado de estar inculpando a la gente así nomás. Sí. Y, bueno, pronto les daré más información. ¿Acerca de esta información podría ser un poco más específica? Sí. Voy a dar una entrevista donde cuente todos los hechos. Así que estén pendientes. Bueno, ¿qué? ¿No vamos a ir al estudio? ¿Al estudio? Pues sí, al estudio, a ensayar. ¿Sabes qué, Irma? Tómate el día. Date, sí, date la tarde. Bueno, pues, si cambias de parecer, me avisas, ¿va? ¿Qué histeria y que eres su mamá? ¿Y cómo lo tomó? Ay, pues, está como en shock. Ajá. Pero lo tomó bien. Qué bueno, me imagino. Es un hombre fuerte, maduro, inteligente. Va a estar bien. Y ya aproveché para decirle lo más importante. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú cómo estás de lo que... lo que te contó Yami? Es como... como... estoy como en otra dimensión. No puedo creer que la encontré. En fin, la encontró. Se han estado buscando toda la vida. Y siempre sentí una conexión muy especial con Lari. Llame. Bueno, lo importante es que vas a poder estar más cerca de ella. Ojo, dime, dime una cosa. ¿Qué cosa? Llame. Yo regreso para... para vengarse de Charly, ¿verdad? Mira, pues, no te puedo negar que... que Yami tiene una cuenta pendiente con Charly. Pero... lo más importante para ella eres tú. El amor a su hijo. No creo que exista ninguna venganza más grande que eso. Y ya te encontró. Y Charly no tiene ni idea que soy su hijo. No. No, no sé. Perdón. Eres uno de los promotores de la campaña de Lari, ¿verdad? Sí, señor. ¿Me permitas hacerte una entrevista? Sí, con gusto. Salvatore. Muchas gracias, ¿eh? A ti, encantado. Vamos a comenzar. Sí. Vamos en... Tres, dos. Platícanos un poco de la campaña de Lari. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con la gente. Estamos muy contentos por todo lo que ha pasado. Y, pues, sobre todo desde que salió la luz, que evidentemente el área Andrade no tiene nada que ver con la muerte de Diana Granados. La verdad que todo ha salido bien. El apoyo de la gente ha sido masivo, ¿verdad? Sí. La verdad que la gente nos apoyó muchísimo desde el principio. Me da muchísimo gusto y estamos muy agradecidos a la gente, pero creo que las cosas no pueden quedar así en el aire, ¿no? ¿A qué te refieres con eso de que queden así en el aire? Bueno, a que evidentemente, como toda la gente sabe, Lari Andrade no estuvo relacionada en esto. Pero los culpables de todo lo que le pasó a Diana están libres y hay que dar con ellos. Así que si ustedes tienen información, les pedimos de la manera más atenta que se comuniquen, que los reporten, que los denuncien, que nos ayuden a encontrarlos. Eso es lo que me gustaría decir. La verdad sí me da gusto que Yamely haya salido. Ya se te. Los reportes que Juanjo está pegado a ella todo el tiempo. No hombre, estos te están viendo la cara de tonta. Ay, tranquila, hija, perdón. Así no se solucionan las cosas. ¿Qué quieres que haga? Ya no sé qué hacer. Me siento muy sola. Lo que tienes que hacer es enfrentar a Yamely por haberse metido en tu matrimonio. Claro. Y se entera a Juanjo y me va peor. Bueno, depende cómo le digas las cosas. Tranquila, ya encontraremos la forma. Yo te ayudo. ¿Nos vamos? ¿Todo bien? Sí. Oye, ¿me voy a poder ir contigo atrás? ¿O te quieres ir adelante tú? No, no, ven. Te abro. ¿Nos podemos ir atrás? Sí, está bien. Súbete, súbete. ¿Qué onda? ¿Hablaste con Nora? Ahora mismo voy a reunirme con él. Ok, ¿cómo sigue? Pues, ¿qué te digo? El pánico lo tiene mal. Carajo. Ya lo estoy manejando, pero no está fácil. ¿Tan mal está? Es un proceso. El problema es que Mora no entiende eso. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Tengo una idea, pero necesito que me la pruebes. ¿Sabes qué? No me digas. Tú solamente haz lo que tengas que hacer. Perfecto. Con permiso. ¿Cuándo me van a sacar de aquí? Le traje buenas noticias. Ah, ¿ya voy a salir? No. No, no, no. Usted sabe que todavía no es posible. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? El señor Cruz está dispuesto a pagarle una gran cantidad de dinero para que usted conserve la palma. Pero sobre todo, la paciencia, Giovanni. Su familia va a quedar cubierta durante el tiempo que dura este proceso. Y lo que yo debo hacer es seguir diciendo que Charly no tiene nada que ver en todo esto. Es que no tuvo nada que ver. No hay pruebas. Ajá. A no ser que yo diga algo, ¿no? Si usted dice algo, el señor Cruz le quitará todo el apoyo. En ese apoyo está incluido mi trabajo. Yo soy la única que lo puede sacar de aquí. No, ustedes no lo entienden. Yo tengo una familia. Tengo un hijo y tengo una mujer que está mal y no tiene trabajo. Y yo sigo aquí encerrado. Por eso mismo, piense en su familia. Quedará desamparada si usted no hace lo que yo le dijo. Por otro lado, si usted decide declarar en contra del señor Cruz, es su palabra contra la de él. La diferencia es que él tiene una buena abogada. ¿Qué tengo que hacer? Primero deje de quejarse. Va a hablar solo lo que yo le diga. En menos de lo que se imagina saldrá de aquí. A ver, yo. De acuerdo. Compa diciendo. Compara esto. Bueno, mi gente, prepárense porque ya llegaron las promociones, mi gente. Estamos ahorita con las promociones que es una cadena y una bonita en cien baritos. Venga, venga. Venga, sin pena, sin pena, que no les va a pasar nada. Mira, carnal, espérate. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Te gusta? Mira, espérate, chécate las bonitas. ¡Bien, mi hermano! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bani? Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Sí? Pues las dos por cien. ¿Sí? Ay, pues ya. Nos vemos, venga. ¿Qué? ¿Qué es tú? ¿No se han enterado o qué? No, pues es obvio que no. ¿De qué? Es que Lari ya salió de la cárcel. ¿Lari? ¡Bani! Te dije que no me he hecho nada, Lari. Sí, qué bueno que ya se hizo justicia. Obvio que se hizo justicia. Yo sabía que ella no era la culpable. Totalmente. Oye, pero realmente lo que venía era preguntarle es por Eric. Es que le estoy llamando y mandando mensajes y no me contesta. Si está saliendo Lari, pues ha de estar con ella, ¿no? Ah, pues igual y sí. Bueno, pero podemos ir a casa de mi abuela y preguntarle. Ella seguro lo sabe todo. Sí, es mejor idea. Vamos a ver. Ah, ¿y el bling-bling móvil? ¿Qué me preguntas? Es tu chamba. Quédate, ¿no? Cierto. Esperen. Bueno, mi gente, desgraciadamente se han terminado las promociones, pero no se preocupen, porque aquí de camino a todos los que nos compren les vamos a hacer el 50% de descuento, ¿ah? ¿Hablaste con el brother? Sí. ¿Qué dijo? Aceptó. ¿En serio? Sí. Por ahora. ¿Cómo que por ahora? A ver, Charly, este tipo de personas es como aventar una moneda al aire. Si la policía lo presiona, él es capaz de hablar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo había pensado que sería buena opción que culparas a Mora. A Luxor se le impone una multa, la pagas y listo. Ay, ¿tú crees que él va a querer hacer eso? ¿Tú crees que se va a prestar? Mira, Charly, a Mora lo único que le importa es su familia. Entonces, si le sueltas una buena lana a su esposa, a su hijo... Ajá, va a aceptar. ¿Y en qué momento? O sea, ¿cómo le vas a quitar esa buena lana? ¿Con qué dinero voy a mantener a su esposa? A ver, ¿con qué dinero? No tengo un peso. Charly, vende uno de tus apartamentos. Necesitas efectivo para que este no meta la pata. Está bien, pues. Está bien, está bien. Está bien, lo voy a hacer, tiene razón. Gracias por todo lo que estás haciendo. Necesito hablar contigo de algo. Dime. Sobre el asesinato de Diana. Te escucho. Sí conozco a Toño. Toño era trabajador de mi tío Muchis. A ver, Charly, necesito que me hables con la verdad. Si no, yo no me puedo comprometer con eso. Te estoy hablando con la verdad. Conozco a Toño. La cosa es que Toño desde hace un tiempo me ha estado extorsionando. Me ha estado chantajeando. Me estaba pidiendo mucho dinero. Me dijo que si no le daba el dinero que él quería, iba a ir con la policía, con los medios a decir que yo trabajaba con Toño Muchis, que yo hacía negocios ilícitos con él, cosa que no es verdad. La cosa es que le di dinero con miedo, que no quería que hiciera algo. Pero cuando ya no puedo darle más dinero, porque se lo dije, ya no tengo dinero, no te puedo dar más. ¿Y hizo? ¿Qué hizo? Mato a Diana. No sé si ese era su plan. No sé si llegó a Luxor para secuestrarla y pedir un rescate. Se encontró con Larry y pasó lo que pasó. No sé. Pero esa es la verdad. Dime una cosa, Olmedo. Señor. ¿Ya pudieron descifrar el contenido del celular del difunto Toño? Estamos en ello. Muy bien. Va a ser una pena que solo obtengamos la información que nos brinde ese celular. Porque la más importante se la llevó el difunto a su tumba. Jefe, ¿le puedo hacer una pregunta? Tú digas, Olmedo. Gracias. ¿Cuándo va a querer que le soltemos esta información a la prensa? Porque personalmente pienso que sí tiene que ser pronto. Comparto tu opinión. Gracias. Si no lo ha hecho es porque necesito esa información para confrontar al señor Cruz. Él y el señor Toño tenían una relación muy interesante. por decir lo menos. Es verdad. Solo espero que ese teléfono nos brinde la información que necesitamos. Seguro sí. Mira, yo no puedo hacer nada. Tengo las manos atadas porque no quiero que la opinión pública me relacione de una u otra forma con Toño. Bueno, pero hasta el momento el nombre de Charlie Flow no está relacionado con el narcotráfico y debes mantenerte así. Hasta el momento. Pero ¿qué va a pasar cuando agarren ese ampón que voy a tener que decir toda la verdad? A ver, mira. Lo bueno es que me estás hablando con la verdad. Y con esto yo puedo armarte una buena defensa. Muchas gracias. De verdad, gracias. Ya te extrañaba. ¿Crees que agarren pronto a Toño? La policía está atrás de él. Por eso nosotros nos tenemos que apurar. Bueno, pues, me pongo a trabajar en eso. Gracias. Gracias. Nos vemos. Me das chance de estar con mi mamá un poquito. Claro. Sí, este... ¿Quieres que te espere aquí? ¿Quieres que suba? No, no, acompáñame. Solo déjame abrazarla. Ahorita te alcanzo. Si quieres, ¿sí? Te puedo dar un abrazo. Te veo arriba. Sí. Gracias. No sabes cuánto gusto me da que le has dicho a Erika. Estoy viviendo un sueño. Juanjo. Estás viendo el principio de tu vida con tu hijo. Oye, me... me preguntó por Charly. Pues, no... no supe qué decirle. ¿Qué le piensas decir? No, no lo pienso involucrar. ¿Cómo que no lo vas a involucrar? Si está muy involucrado. Se va a involucrar mucho más ahora con lo de Charly. Mira, creo que me meten esto, pero... ¿Tú no crees que es... que es momento de... de recuperar todo el tiempo perdido con tu hijo, de gozar la vida y dejar tu venganza a un lado? Juanjo, esto no es venganza. Es justicia. Oye, por favor, no empezamos otra vez con este tema, te lo supo, yo no hoy. Ya, mi... la vida te está dando una oportunidad de oro. ¿Y quién le va a dar una oportunidad de oro a Diana? ¿Dónde está Diana? No tuvo su oportunidad, se merece que se haga justicia. Y Charly va a pagar por lo que hizo, a punto. Bueno, pero eso... eso es tarea de la policía, no de nosotros. Hacer justicia. Ay, Juanjo, abre los ojos. ¿La policía qué? La policía y nada es lo mismo, no sirven para nada. Hay que ayudar y yo voy a ayudar. Ahorita no quiero tener estas cosas en la cabeza. Voy a hablar con... con Lidia. Está bien. Nada. ¿Me espera? Sí. Pasa la noche y ves que ya no es el mismo día y cambias la teoría. Empiezas otra vez y el viejo dolor comienza a darte toda la fuerza. Gracias por todo lo que has hecho por mí toda la vida. Ay, hijita. Escúchame. Siempre, siempre para mí vas a ser mi mamá. ¿O qué? Sí, mi amor. Eso no va a cambiar nunca. Necesitamos hablar contigo. ¿Necesitamos? ¿Tú y quién? Que los te olviden. Pasa. Hola. Hola, mija. ¿Cómo estás? ¿Pasa? Gracias. Siéntate. Bueno, pero ¿por qué tanto misterio? Bueno, cuéntenme. Queremos hablar contigo de algo muy importante. Creo que para que puedas entender un poco más la historia es importante que sepas que yo no me llamo Lari Andrade. Yo me llamo Yamilín Montoya. ¿La nieta de doña Carmen? Sí. Ay, mija. Yo pasé 17 años en la cárcel por algo que no hice. pero lo importante es que hace 17 años yo tuve una relación con Charlie. ¿Con Charlie? ¿Charlie? Sí. Y en la cárcel yo tuve un un bebé de Charlie. el cual yo le di a mi a mi abuela para que me lo cuidara y yo pensé que mi hijo había muerto en el incendio que mató mi abuela y yo yo pensé que mi yo pensé que mi bebé estaba estaba muerto durante todo este tiempo pero cuando conocí a Eric sentí algo sentí algo muy especial muy y sin que él supiera hice unas pruebas de ADN y salió positivo Eric que es hijo mío y de Charlie. pero eso no puede ser porque Monchis a mí me dijo que que era hijo de unos drogadictos. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Amri a mí me hicieron creer que mi bebé estaba muerto. ¿En qué fecha te te trajo Monchis a Eric? ¿Te acuerdas? A Eric me lo trajeron un 14 de febrero de 2002. El mismo día que murió mi abuela el mismo día del incendio el mismo día que yo pensé que había perdido a mi bebé para siempre Monchis incendió la casa de mi abuela y la mató y me robaron a mi hijo. Pero yo no me robé nada, mija. Yo solo me encargué a este niño amor, cariño. Mamá, mamá, nadie, nadie ve que tuviste la culpa. Siempre vas a ser mi mamá, siempre. No es uno más grande que perder a mi hijo. gracias a mi hijo. Charly, ¿ya sabe algo de todo esto? No. ¿Y Charly no sabe por qué primero queríamos hablar contigo? Quiero decirte que no te guardo ningún rencor. Que si algo es agradecimiento a lo que te tengo porque hiciste de Erick este hombre tan maravilloso y porque le diste todo el amor que yo no pude darle y la educación que yo no pude. Y te lo agradezco profundamente. No tienes nada que agradecer. Este niño es un ángel de mi vida. Mi amor, mi niña. Lo siento mucho. Gracias. 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 Gracias.